Fuimos hablando más temprano, bueno acá ponemos un poco de música, a ver, ¿cómo te llamas? Roberto Lázaro Roberto Lázaro, vamos a hacer algún tema especial para De Michelis, a ver, atención Elegancia y fútbol, ¿no? El bicho, el bicho, el bicho, siempre elegancia y fútbol El bicho, el bicho, el bicho, quiere arriver con su fútbol ¿Barca un poquito? Barco quiere un gol, la hinchada grita en el monumental ¿Barca un gol? Barco un gol, la hinchada grita siempre barco, barco un gol Barco un gol